¿Por qué vamos a trabajar lo mismo o otra cosa? Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, listo. Buenos días, mis niños. Bienvenidos a la clase virtual de matemáticas, grado tercerito. Espero todos se encuentren bien allá en casita, siguiéndose cuidando. ¿Vale? Entonces damos inicio. Primero que todo con la oración. Entonces, dale mi Samuelito y luego el amiguito Kevin. Dale, Samuel. Gracias, señor, por este día. Gracias por los alimentos de hoy y de mañana, señor. Gracias por otro día más bebida. Gracias, señor, por todo lo que nos pasaste ayer y hoy, señor. Gracias y bendice a la profe y a todos los compañeritos para que podamos hacer esta clase divertida, señor. Que no interrumpa ni nada. Y que todos sean muy juiciosos, señor. Por favor, gracias por nuestra mano para poder escribir por nuestros pies, señor. Gracias por la vida, señor. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, abuelito Kevin. Se nos fue. Entonces, vamos a todos a disponernos a realizar la siguiente actividad. ¿Listo? Necesito que todos se me coloquen de pie. Juiciositos, todos de pie. Yo desde acá voy a mirar quiénes no están de pie y felicito a los que están con la cámara prendida. Que les puedo ver la carita. Con mucho entusiasmo de iniciar el día de orizo. Entonces, nos colocamos de pie y nos vamos a mover. ¿Listo? Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La mano, la otra mano, mueve las manos y muévelo así. El codo, ay, el otro codo, mueve tus codos y muévete así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. El hombro, el otro hombro, mueve tus hombros y muévete así. La cabeza, ay, ay, la cabeza, mueve tu cabeza y muévete así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La rodilla, ay, ay, la rodilla, mueve tus rodillas y muévete así. La cintura, ay, ay, la cintura, mueve tu cintura y muévete así. Y ahora, prepárate, tu cuerpo vas a mover, 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 mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, desde la cabeza, la cabeza hasta los pies. Y muévelo, 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 stop. Y bájalo, 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 así. Y súbelo, 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 stop. Y muévete, 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 así, así. Así, 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 así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Desde mi cabeza hasta tus pies Desde tu cabeza hasta mis pies Muévete ¡Qué bien, mis chicos! Felicito a los que se me movieron y bailaron y movieron ese cuerpo Desde la cabeza hasta dónde, Samuel Bernal? Hasta los pies Que se me hayan movido porque muchos se me quedaron ahí mirando Miraban el video pero no se movían La idea era movernos, calentarnos, ¿no? Ya que está haciendo un poquito de frío Listo, alistamos cuadernito Ya nos calentamos Damos inicio a nuestra clase entonces Colocamos la fecha en el cuadernito, ¿cierto, Ian? ¿Ian sí se calentó o no se calentó, Ian? Ian Ya no se calentó Ya vi que no hizo el ejercicio No se calentó ¿Cristian se calentó o le dio más sueño, Cristian? Me calenté Eso, la idea era calentarnos, ¿no, Samuelito? Que nos viera a hacer Que nos viera a hacer Mira a Samuel tomando agua Listo Listo, bueno Entonces colocamos la fecha de hoy ¿Cómo estamos, María José Sánchez? Sánchez ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tres de... ¿Tres de abril? Digo, ¿de abril? 13 de agosto del 2021 Eso, muy bien Tenemos que estar atentos en la fecha Porque si no, ¿qué vamos a perder, no? 13 de agosto del 2021 Desempeño Criamos el desempeño Bueno Resolver No lo voy a escribir en el tablero, lo voy a dictar Samuelito, ya deja el vaso, Samuelito Resolver Sumas y restas Resolver Sumas y restas Pues yo repito Resolver sumas y restas De fracciones O problemias Resolver Sumas y restas Resolver Sumas y restas De fracciones homogéneas Alejandro, Rodríguez, ¿cuál es el título? Sumas y restas De fracciones homogéneas Pues vamos a ver con los títulos Sumas de fracciones homogéneas ¿Cierto? Sumas Títulos Sumas De fracciones Homogéneas ¿Sí se acuerdan de fracciones homogéneas? Profe, ¿puedes repetir el desempeño? Ahí en el chat les van a hacer el favor de volverlo a escribir ¿Listo? Ustedes ya saben que algún compañerito que es solidario Que ya lo haya escrito en el cuaderno Sí, no lo acabamos Y está ágil, ágil en la actividad Entonces va escribiendo el desempeño en el chat Para los amiguitos que de pronto se hayan quedado ¿Listo? Quien ya escribió rápido así, así el desempeño Lo escribe en el chat Para los compañeros, ¿vale? Eso, muy bien Gabriela Resolver sumas y restas de fracciones homogéneas Ahí está el desempeño Muchas gracias Gabriela Ahora es el título Lo mismo, el amiguito que de pronto esté colgado En escribir el título También se lo van a escribir en el chat Los que son bien ágiles y pilos ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un recorderis entonces De las fracciones homogéneas ¿Quién se acuerda que es una fracción homogénea? ¿Quién me levanta la mano y me dice, por favor? A ver, Marianita ¿Qué es una fracción homogénea? Mariana Bueno, Marianita no lo sabrá Dani Dani ¿Qué es una fracción homogénea? Son las que tienen el mismo denominador ¿No lo escuchas, profe? Muy bien, Dani Son las que tienen el mismo denominador Moki, dame una fracción homogénea Moki Ok, una fracción homogénea Moki Ok, dos Dos Es dos quintos Eso lo he escrito Dame una fracción homogénea Ya me dice, una fracción homogénea Moki ¿Quién me va a ser una fracción homogénea? Bueno, profesor Levanta el manito, por favor Los Deiguamos 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 Tres quintos Muy bien, tres quintos Lo escribimos Alejandro Rodríguez Otra fracción homogénea ¿Qué es la homogénea a estas? Profesora, en cuatro quintos. Profesora, uno, tres, cuatro, cuatro, cinco. María Gita, apaga el micrófono, por favor. Vamos a poner acá diez quintos. Son homogéneas. ¿Por qué son homogéneas? Juan David, ¿por qué son homogéneas estas reacciones? ¿Por qué son fracciones homogéneas? ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. ¿Por qué? Que levante la mano, déjese. Emily y Samara, ¿por qué son fracciones homogéneas? ¿Las fracciones homogéneas son las que tienen el mismo nombre? Bueno, María José Sánchez, ¿cuál es el denominador aquí? María José Sánchez. Señora. ¿Cuál es el denominador acá en estas acciones? El 5. Exacto, muy bien. Entonces, ahora ya vamos a colocar este signo. Julián, ¿qué signo es? Julián. Sumando. Exacto, el signo de la suma. Entonces, ¿qué quiere decir que lo vamos a sumar? Entonces, vamos a hacer sumas de fracciones homogéneas. ¿Qué hacemos con la suma de fracciones homogéneas? Se deja el mismo denominador, se deja el mismo denominador, y se suma el numerador. Se suman los numeritos de arriba, los numeradores. ¿Cuánto nos da Isabel a Rodríguez? 15. 15, muy bien. 15 quintos, ¿cierto? Es decir, que nos da una fracción propia o impropia, Moki. Propia o impropia, Moki. Yo impropia, no. Impropia. Y a mi propia. Ya, ¿por qué es una fracción impropia ya? La que es el número de arriba, es más grande que el de abajo. Cuando el denominador es menor que el numerador, ¿cierto? O cuando el numerador es mayor que el denominador, muy mediano. ¿Listo? Resulta y pasa que cuando las fracciones son así, se pueden simplificar. Profe, ¿qué quiere decir simplificar? Esto lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes vayan sabiendo. Simplificar quiere decir que yo le voy sacando mitades. Es como dividir entre 2, o dividir entre 3, o dividir entre 5. ¿Cómo se divide entre 5? Se divide entre 5 cuando terminan en 5. Entonces, la quinta de 15. En la tabla de 5 que me dé 15. ¿Cuál número? 5 por 3. 3 por 5. ¿Ok? Muy bien. Y en la tabla de 5 que me dé 5, ¿de qué? 5 por 1. El 1. Muy bien. Quiere decir que esta fracción me quedó igual a 3. ¿Listo? Profe, pero ¿por qué el 1 no lo colocas? Porque cuando está 3 sobre 1, solamente colocamos el 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Yes o no yes? ¿Entendimos cuánto se suman fracciones homogéneas? Yo no. ¡Yes! Profe, Mariana, Mariana no entendió. Mariana no entendió. Bueno, es que todos hablan al tiempo. No sé por qué se escucha esa habladera tan fuerte. Bueno, entonces, en la plataforma, voy a compartirles acá. Hay otro ejemplo para que lo vayamos entendiendo. Debajito del que hicimos en el tablero, vamos a hacer el que aparece en el compartido. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, tenemos una parecida a las que hicieron ustedes. Sara, lee las fracciones que están ahí. Vamos a escribir solo las fracciones debajo donde vamos. ¿Sara lee las fracciones? ¿Cuatro quintos, dos quintos, dos quintos y seis quintos. Bueno, hay algunos cuadritos. Esos cuadritos quiere decir más. Se le coloco. Cuatro quintos más dos quintos. Mariana, Mariana. Señora, profe. ¿Qué es lo que no entiende de la suma? No, de la suma no, profe. En el resultado que me da. Porque lo tachas y así lo pusiste hasta el tres arriba y el dos. Bueno, es que, ¿sí ven que ustedes no me escucharon? Que más adelante vamos a ver la simplificación. ¿Qué es simplificar? Simplificar es dividir ese número por el dos o por el tres o por el cinco. Como acá terminaba el cinco, lo dividimos en cinco. ¿De dónde salió ese tres? De dividir quince entre cinco. Cinco por tres me da quince. Ahí coloco el tres en cinco. De dividir el cinco entre cinco me da uno. Uno por cinco, cinco. ¿De dónde salió ese tres? De colocar este tres de acá arriba. ¿Listo? Ah, ok, profe. Bueno, ahora vamos a hacer esta suma como la que aparece ahí. El, 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 compartir. ¿Listo? Nos falta otro número. Rodríguez, ¿cuál es el otro número? Seis quintos. Seis quintos, muy bien. Listo, vamos ahora a sumar David. 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 David no está. Entonces, Samuel Rocha, vamos a hacer la suma. Sumamos. Suma. A ver. Eh, cuatro, dos. Ah, profe, yo ya hice esa y me dio doce. Doce sobre qué? Dos, cuatro más dos, seis, más seis, doce. Doce sobre qué, Samuel? O sea, cuatro más dos, seis, y más seis, doce, y más seis, doce. O sea, seis más seis, y es doce. Listo, ahora tiene el número que debemos colocar debajo, ¿cuál es? El cinco. Listo, muy bien. Entonces, quiere decir que esa fracción nos quedó así, doce quintos. ¿Listo? Profe, ¿por qué esa no la simplificamos? Porque el doce no le podemos, no le podemos sacar quinta, que está bajo de quinta, ¿cierto? Entonces, la dejamos así. Listo. Mientras yo ya mando lista, me van haciendo lo que dice el niño ahí en el compartir. ¿Qué dice el niño? A ver, lee. Vamos a colocar acá a leer. No me levanten manito, no me levanten manito que yo voy a colocar a leer aquí a cualquiera, ¿vale? A ver, Michelle, lee lo que dice el niño ahí en el compartir. Recuerda para que sumamos los números, dores, y continuamos el mismo terminado. Ay, Michelle, hay que practicar la lectura, ¿vale? Entonces, dice, recuerda, ese recuerda lo voy escribiendo en el cuaderno, y cuando escriba todo lo que dice ahí el niño lo encierro en una nubecita. ¿Qué hay que hacer el niño? No. Solamente lo que está en el rectángulo. Y dice, para sumar fracciones homogéneas, sumamos los numeradores. Se suman los numeradores y se dejan o se conserva el mismo denominador. ¿Listo? Entonces, mientras ustedes van haciendo eso, yo llamo a asistencia. ¿Alvarado, Álvarez y Bermúdez? Presente, Álvarez. Presente, Álvarez. Presente, Bermúdez. Listo. Vamos a escribir solamente lo que dijo el niño. ¿Listo? Ya pasamos. Después de lo que dice el niño, entonces vamos escribiendo lo que dice el número uno. Que ya vaya ágil, ágil, ágil con el niño, entonces va escribiendo lo siguiente. Porfa, no me interrumpan mientras llamo a asistencia porque quedo perdida. Bernal, Camargo y Garzón. Samara. Presente, Bernal. Presente, Bernal. Listo. No escuché a Samara. ¿Samara no está? Sí, profe, yo te dije presente, Garzón. Listo, chicos. Por favor, sigan la secuencia en la asistencia. Si yo llame a Camargo, primero contesta Camargo. Luego el siguiente y luego el siguiente. Porque es que todos me contestan al tiempo y no sé quién contesta. Si Camargo, por ejemplo, no está, entonces sigue el que sigue. Y así sucesivamente. Gracias, señor presidente. ¿Se llama la pregunta en la pantalla? Garzón, Emilia, Isabela, Guzmán, Emilia y León. Presente, Bernal. Elegio, Samón. Presente, Bernal. Listo. Quiere decir que la niña, Emilia y Isabela, no está. Liscano, López y Lozano. Presente, Luis. Solo. Presente, Lozano. Sí, ve. Lozano y López contestaron al tiempo. Hay que seguir la secuencia, ¿vale? Listo, Mariana. Y listo, Lozano. Marín, Martínez y Padilla. Presente, Martínez. Presente, Martínez. Presente, Padilla. Eso, listo. Parra, Ramírez y Rodríguez. Presente, Sara. Presente, Rodríguez. Presente, Juan. Presente, Martínez. ¿Dónde fue? Bueno, chicos, sigo llamando. Ya deben haber escrito el número uno. El número uno. Y hacemos el dibujo de lo que aparece en el número uno. Mientras sigo llamando asistencia. Para Ramírez y Rodríguez. ¿Rodríguez? ¿Rodríguez no está ni Ramírez? No está Rodríguez. Listo. Ramírez no está, ¿cierto? Chicos, si no me contestan, hay falla. ¿Pero por favor? A mí me llamaron, no se lo escuché. Sí, señora, Emily Garzón, sí te llamé, ya te había colocado falla. Tienes que estar atenta. ¿Sabes qué? Listo. Listo. Sánchez, María José, Cerna y Suárez. ¿Presente? Presente, Suárez. Presente, Suárez, profesor. Listo. ¿Cerna? ¿Cerna y An? Sí, señora, profesor. Listo. Velázquez, Zamud y Rocha. Presente, Rocha. Presente. Presente, Miche. Listo. ¿Y Guzmán? Presente, profe. Listo, bueno, ya entonces debemos estar haciendo el dibujito. Entonces dice, espérame, espérame, dice, número uno, escribe las fracciones que representan las partes sombreadas y realiza la operación. Luego colorea la fracción del resultado. Entonces tenemos ahí tres dibujitos. En el primer dibujito, Michelle, ¿qué fracción es? Michelle. Señora, profe. En el primer dibujito, ¿qué fracción es? Bajando. Bueno, alguien, Isabela Rodríguez, en el primer dibujito, ¿qué fracción es? Dos primeros. Bueno, entonces tenemos en el primer dibujito, Rodríguez, ¿cómo se llamaría la primera fracción? Sí, ya, María. Espera que se enfoque, ya. Dos. Menos. Bueno, ¿cuántos cuadritos tiene en el rectángulo, Mariana? Mariana. Tres, entonces tres, tendría siendo el denominador. ¿Cuántos se tomaron, María José Sánchez? ¿Señora? ¿Cuántos se tomaron del dibujito? Dos. Dos. Pues yo coloco acá dos. Más. Hago lo mismo con el siguiente dibujito. Ustedes que tienen reina lo deben hacer bien bonito, ¿no? Más. ¿Cuántos se han dividido en la fracción de Jormán? Jormán. Sí, profe. ¿Cuántos cuadritos tiene este rectángulo? ¿Cuántos? Tres, profe. Tres, sí, no, mirad. ¿Cuántos comen, Jormán? ¿Cuántos se colombian, Jormán? Uno, profe. Listo. Entonces, ahora ustedes hacen el dibujito. ¿Cuántos les dio? Con respecto, ¿listo? Ya entendimos ahora sí, María José Sánchez. ¿Señora? ¿Señora? ¿Señora, María José Sánchez? Bueno, listo. Ya dibujamos entonces y ya dimos la respuesta. Gabriela, ¿qué respuesta nos dio? Gabriela. Gabriela anda por allá. ¿Quién sabe en dónde? Porque no nos escucha. Emily, Gabriela. Señora, profe. ¿Cuántos nos dio aquí? Es que, profe, yo no entendí muy bien ese tema. Por eso, porque tú estás hablando y no pones cuidado, pero haciendo otra cosa. Chicos, tienen que estar atentos porque yo los veo hablando, por ahí no ponen cuidado. Les pregunto y no saben de qué les estoy presentando. Entonces, tienen que estar atentos. En la imagen, en la imagen que se les compartió a ustedes, hay unos dibujitos, ¿cierto? Cada dibujito es una fracción. En el primer dibujito, ¿cuántos cuadritos tenía? Tres. ¿Cuántos estaban cuadritos? Dos. Dos. Exacto. Más. En el siguiente dibujito, ¿en cuánto se dividió el dibujito, Gabriela? El dibujito se dividió en uno. Cuenta, mamita. Dos. Digo tres. Tres. Dos, digo. Tres. ¿Sabes? Gabriela, le. Uno, dos, tres. Entonces, eso es lo que se dividió el dibujito. ¿Cuántos se colorearon? Uno. Uno. Ahora sumo. ¿Cuánto es dos más uno? Tres. Tres. ¿Y cómo tienen el mismo denominador, qué se hace? Sum. No sé, ¿se llama la que se hace? ¿Cómo tienen el mismo denominador? Sumando. Se lleva el mismo denominador. Se lleva el mismo denominador. O sea, recuerden que estamos haciendo sumas de fracciones homogéneas, que tienen el mismo denominador. En el dibujito. Dani, en el dibujito de respuesta, ¿qué es el coloreo? Dani. Dani. ¡Ay, qué coloreo! ¿Coloreo un solo cuatro o coloreo todos los tres? Todos. ¿Coloreo todos los tres? ¿Por qué coloreo todos los tres? Porque la suma nos dio tres tercios. No, nos dio tres. Exacto. Porque la suma nos dio tres tercios. Entonces, coloreo los tres cuadritos. ¿Listo? Profe, yo sí entendí ese tema. Isabela Rodríguez, que tiene manita arriba, dime. Profe, cuando estaba llamando, lista, no escuché que me llamara. Listo, ya te coloqué la asistencia. Samuel Bernal, que tiene manita arriba, dime. Profe, las fracciones que estaban ahí eran homogéneas, ¿no? Sí, señor, estamos trabajando fracciones. Yo sé que tocó hacerlo. Rodríguez, que tiene manita arriba, dime. Te quería hacer tres cosas. La primera, que está fácil el tema de las fracciones homogéneas. La segunda, es que me gustan tus clases. Y la tercera, es que ya termino. Listo, vale, gracias. Samara, que tiene manita arriba, dime. Samara, no te escuché nada, nada. Te escuché porque no sé quién estaba hablando. Nuevamente, me dices, por favor. Que están muy fáciles las fracciones homogéneas y tengo una pregunta. Coloreamos, o sea, todos los tres cuadros. Como en el primero hay tres, los coloreamos todos los tres. Bueno, en la respuesta coloreamos todos los tres cuadros, porque nos dio tres tercios. ¿Listo? Camilo Padilla y luego Samuel Rocha. Bueno, listo, chicos. Voy a colocarles otro ejemplo de la suma. Samuel no me contestó, entonces Padilla. Padilla, dime. La verdad es que eso es lo que está ahí, ahí en el coloreo, lo opio. Yes, yes. María José, dime. Recuerda que si no me puedes hablar bien, escríbeme por el chat, porque es que tú puedes... No, pues yo sí te estoy hablando. María José, escríbeme por el chat, porque no te escuchamos sino ruido. O yo te escucho ruido, no sé si los demás le escuchan ruido. Yo sí, profe, sí, profe, sí, estoy hablando. Eso, entonces, por favor, María José, escríbenos por el chat lo que nos va a decir, ¿vale? Sara Parra y luego Sánchez. Profe, era para decirte que a mí me gustan tus clases y más porque estamos aprendiendo, a veces estamos aprendiendo nuevos temas. Listo, mi Sarita, eso me parece muy bien, pero no se te olvide enviarme las tareitas, porque me dices que te gusta, pero no me envías tareas ahí, Sarita. ¿Listo? Y también ya termine, profe. Listo, María José, dime. Profe, toca el último cuadrito, colorear, dos, dos, tres. Listo, acá no digo tres, tres, coloreo los tres. ¿Cuál es? Sí, pi, 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 pi. Listo, vamos ahora a hacer el siguiente. Me va a decir, Moki, ¿en cuánto dividí esta unidad, Moki? Moki, ¿cuánto dividí esta unidad? Moki, ¿cuánto dividí esta unidad? Moki, ¿cuánto dividí esta unidad? Moki, ¿en cuánto dividí esta unidad? Contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿En cuánto se dividió, Jovan? Moki, ¿en cuánto dividí esta unidad, Moki? La dicen, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a contar, vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, muy bien, en ocho, quiere decir que esta unidad yo la dividí en ocho. Estoy haciendo ese dividito, lo divido en ocho partes, y de estas ocho partes, voy a tomar cuántas, Suárez, ¿cuántas tomé, Suárez? Suárez, ¿cuárez? Voy a hacer dos. Dos, entonces, ¿qué le decís? Que esta relación equivale a cuántos, Suárez? A dos octavos. Listo, muy bien, ahora, más. La misma unidad la voy a dividir en ocho partes. Ustedes la hacen bien bonita ya, porque para eso ya ven nuestra reglita o colores. Bien bonito, entonces debe caer bien derechito. Bueno, listo, ya tengo otra vez las ocho partes. Liscano. Señora, profesor. ¿Cuánto dividí esta unidad? En ocho partes. En ocho partes, muy bien. De esas ocho partes, Isabela Liscano, ¿cuántas tomé? O ¿cuántas tomé? Cinco. Muy bien, cinco octavos. Ahora voy a hacer la suma. ¿Cuántas tomé la suma, Isabela? Siete. Y pongo denominador, pongo ocho. Muy bien, es decir, siete octavos. Bien, en el dibujo, ¿cuántos voy a valorear? Siete. Muy bien, listo, Isabela. Gracias. Listo, ¿hasta ahí alguna dificultad? Samuel Rocha. Señor Rocha. Listo. La, la dividí en siete. Listo, sí, señor. La respuesta la divido en siete, es decir, con los siete cuadritos. Listo. Nuevamente voy a compartir, nuevamente voy a compartir, nuevamente voy a compartir, el cuadrito que estábamos haciendo ahorita, la guía. Voy a compartir otra vez la guía. Para trabajar las restas en fracciones. Profe, ¿me tocó copiar de suelo de la niña? Sí, se entiende bien, ¿cómo? Listo, después de haber terminado estos dibujitos, escribo con el título, restas de fracciones, o restamos fracciones. ¿Listo? Es similar a las sumas, a diferencia que en la resta que se hace, pues se quita, ¿cierto? Se resta. Entonces decimos, restamos fracciones. Gabriela, ¿lee las fracciones que hay ahí? Serían cinco sextos, dos sextos, tres sextos. Muy bien, pero como hay ahí un cuadrito, ¿qué significa ese cuadrito? ¿Qué signo le voy a colocar? Restas. La suma, suma. No, restas. Muy bien, restas, restas, ¿listo? Entonces si la leemos, si la leemos, Ian, ¿cómo nos queda? Cinco sextos. ¿Cómo es el título? Ian, lee cómo nos queda con la resta. Cinco sextos menos, sigue leyendo. No, es que puedo decir algo. Dime, Ian. Profe, no sé si escribimos el título. Chicos, el título es el que está ahí. Restamos fracciones. Profe. Fracciones que homogéneas. ¿Listo? Dime, María José. ¿Me puedes dar permiso, por favor, si estoy copiando el último rectángulo? Gracias, profesor. Listo. Bueno, el que ya va terminando, entonces ahora vamos a ver restas de fracciones. Ahí como aparece en el dibujito. Vamos a restar fracciones. Nos aparece cinco sextos y hay un cuadrito, ese cuadrito es donde vamos a colocar el signo menos. Cinco sextos menos dos sextos y en el siguiente cuadrito coloco igual. ¿Por qué igual? Porque es el resultado, ¿cierto? Cinco sextos menos dos sextos, ¿a qué es igual? Vamos a preguntarle aquí a Michelle. Michelle. Bueno, Michelle se nos fue. Yorman. Yorman. Yorman también se nos fue. Kevin. Samuelito, deja quieto el micrófono, por favor. Kevin. Bueno, Kevin, tampoco está tres compañeritos que estoy llamando y no me contestan. Otro amiguito, a ver, Marín. Marín, Marín. Señora. Bueno, tenemos acá cinco sextos menos dos sextos, ¿a qué es igual? Cinco sextos menos dos sextos. ¿A qué es igual? Cinco sextos menos dos sextos son. A cinco le quito a dos. Son tres. Con tres. A cinco le quito a dos me queda tres. Quiere decir que son tres sextos. Tres sextos. Listo. Y vamos escribiendo el recorderis, que es similar a la suma, dice, para restar fracciones homogéneas, restamos los numeradores y se deja el mismo denominador. Como son iguales los denominadores, dejo igualito y lo único que hago es restar el número de arriba. Bueno, ¿vamos ya en el cuadrito? ¿Todos vamos en el cuadrito? Sí, profesor. Listo. Bueno, Emily y Gabriela, muéstrame dónde vas, Gabriela. Voy en el cuadrito. Recuerden que lo del cuadrito lo hacen en una nubecita, ¿listo? ¿Cómo lo revisa usted? ¿Cómo lo revisa? Chicos, la idea es que estén juiciosos, estar atentos, si tienen preguntas, levanta la mano, no hay que estar hablando con las personas que estén a pie, ni el televisor prendido, no deben de estar cerca de donde haya ruido, porfa, porque no atienden a la explicación. ¿Listo? Y ya muéstrame dónde va, Adrián. Que, profe, voy a ir contigo. Listo, muy bien. Samara, déjame ver dónde vas. Samara. Profe, ¿me escuchas? Sí. Profe. No te escucho, profe. Listo, Samarita. Moki. 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 Estoy atrasado y no entiendo. Moki, ¿dónde vas? Johan, ¿dónde vas? Enrestamos fracciones. Listo, dale entonces. Mueve la manito, dale. ¿Listo? ¿Cómo escribimos también el primer punto? Alejandro, la manito. Moki, en los cuadritos es colocar el signo menos y el igual. En ese cuadrito, cinco sextos menos dos sextos igual a tres sextos. Eso es lo que tienes que hacer ahí. ¿Listo, Moki? Sí. Listo. Alejandro, dime. Profe, que si toca escribir el primer punto, ¿qué? Alejandro, espérame, no has empezado a hacer casi nada y ya que sí vamos a subir la evidencia. Tienes que tener paciencia. No, no, que si toca escribir el primer punto. Sí, claro que sí, pero espérame, porque así como tú estás de pilo, juiciosa y otros quedan colgados. Bueno, vamos a pasar entonces a escribir el primer puntico. Vamos a pasar a escribir el primer puntico. Ya debemos haber hecho la nubecita de donde está la niña, recordando lo que son las restas de fracciones homogéneas. Listo. El que tiene el... El que tiene el... María José, que me escribas por el chat. Mire, Gabriela escribe en el cuaderno y le queda tiempo para escribir en el chat. Quiere decir que sí alcanzamos a copiar. Le sobra tiempo, ¿cierto, Gabriela? Ja, 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 ja. Y se me quita, güey. Me sobra tiempo. Bueno, entonces... Y ahí escribí los dos recuerdos, los de las humildades de la resta en el chat. Listo. Ahí tenemos entonces dos dibujitos. Vamos a hacer solo el primero. El primero que es... Pareciera que fuera un cuadrado, pero está un poquito corrido, ¿cierto? Dime, Mariana. Profe, ¿me escuchas bien? Sí. Profe. Es que te voy a decir que si toca copiar eso, describe las fracciones que representan las partes sombreadas y restales, las tachadas. Listo. Entonces, la fracción nos dice ahí en el primero, hay un dibujito. ¿Listo? Isabela, ¿en cuánto está dividida esa fracción, Isabela? ¿Profe, Liscano? Sí, tú, Liscano. ¿El cuadro? No, cuenta. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cuadritos, ¿cierto? Nueve cuadritos. Entonces, quiere decir que el denominador, ¿cuál es? Isabela. El denominador es el nueve. Muy bien. Entonces, vamos a hacer solamente el cuadrado que aparece ahí. que es el nueve. Entonces, tenemos acá. Yo lo puedo hacer así, ¿cierto? ¿Cierto? Nueve. Nueve del denominador. ¿Cuántas aquí tiene que los dice ahí? ¿Qué es lo que yo le resto, cierto? ¿Cuántas partes están coloreadas? Dani, ¿cuántas partes están coloreadas en el primer cuadro? Están coloreadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, muy bien. Quiere decir que ese ocho es el numerador, ¿cierto? Menos, ¿cuántas tienen X? A ver, Gabriela, ¿cuántas tienen X en el dibujito? No, como si no. Eh, eh, ¿cuántas X tiene el cuadrito? Sí. Un poco. Dos. Dos. Eso es lo que yo voy a meter, ¿cierto? Dos. Ocho, novenos. ¿De los dos novenos es igual a...? ¿A qué es igual? Michelle se murió. Michelle se murió. Señora profe. Ayúdame a hacer la reza. ¿Ocho, novenos, pero dos novenos a qué es igual? Señora profe, es que no te escuche tan bien. Bueno, listo, otra momentita entonces. La sección. Profe, por favor, sí, la sección. Padilla. Una pelota. Padilla. Señora. ¿Cuánto es ocho menos dos? ¿Cuánto es ocho menos dos? Padilla. Padilla no sabe. Señora. ¿Cuánto es ocho menos dos, Padilla? Profe, así me lo escucha bien. Bueno, otro amiguito. A ver, Rodríguez, ¿cuánto es ocho menos dos? ¿Ocho menos dos son seis? Seis. Quiere decir que la recta me da seis novenos, ¿cierto? ¿Difícil? Fácil. Listo. Entonces ya terminamos ahí. Recuerde que solamente es un dibujo, vamos a hacer solo el cuadrado. Y ahora, como ya empieza la hora sincrónica, comenzamos a hacer la actividad. Todos vamos a empezar ya a hacer la actividad. Actividad. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis unitas y cuatro restas. ¿Listo? Seis sumas y cuatro restas. Profe, ¿tú casi también escribe en cada ejercicio el número que corresponde para que me cumpla la igualidad? Pero es que yo no, es que no, pero todavía, ¿cómo se? Bueno, estamos escribiendo la actividad, vamos a sumar y luego pasamos a hacer el número dos. El número dos son las restas, Gabriela. ¿Listo? El número uno son sumas y el número dos son restas. Es muy fácil la actividad para que empecemos a hacerlas. Quiere decir que Johan Moki, en la primera suma, ¿cuánto sería Moki? Pasamos por ahí las compramos. Sería cuatro quintos más, un quinto igual a cinco quintos. Fácil, ¿cierto? Listo. Así tienen que hacer la sumita, ¿listo? Isabel Aliscano que tiene manita arriba, dime. Profe, si te podrías agachar un poquito, es que no puedo ver el tablero. Ay, por lo que, gracias. Listo. 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 Rodríguez, que tiene la manito arriba, dime Alejandro Creo que Está En actividad está fácil Sí, está re fácil, fácil La actividad uno y dos, fácil ambas Moki, que tiene la mano arriba, luego Gabriela, luego Rocha Ah, no, porque se me olvidó bajar Listo, Gabriela, dime No sé, te iba a decir Que sí, que sí, ahí solo toca sumar Bueno, ya hiciste el número uno, todos son sumas Solo sumas en el número uno, ¿listo? Rocha, dime Rocha Eh, profe Que, que, que toca escribir Una actividad Es que, es que ya terminé Hacer el cuadrito Y la resta Rocha Ya terminaste el cuadrito, entonces Escribe actividad, primer punto Resuelve y hace las sumas ¿Vale? Ah, bueno, profe Gracias Samara Sí, profe, es que yo no entendí muy bien lo que no entendiste Es que yo, lo que yo no entendí de eso de la resta, es que cuando a lo que uno, a lo que uno resta. Samara, es igual que la suma. Tú colocas los números de arriba, sumándolos, los sumas, y el número de abajo se deja igual. En la resta, se resta el número de arriba y se deja el mismo de abajo, porque es el mismo de los números. ¿Listo? O sea, sí, antes le quito ciencia y pongo el resultado que me dé. Exacto, sí, señora. Ah, ya, gracias. Eh, profe, eh, ahí te quedó algo mal. ¿A dónde me quedó mal? Eh, en donde dice D, E, F, porque ahí, ahí por suma, no se presta. ¿En qué número? Dos, te equivocaste. Diez y quince, le pusiste suma y dos quince. Cuatro y ocho, suma y seis quince. Samara, espérame, ¿en dónde me estás leyendo tú? Por favor, dime. En el punto uno. En el punto uno, en el punto uno, todas son sumas, sumas, Samara. ¿Listo? Mira bien y verás que todas son sumas. Alejandro Rodríguez, dime. ¿Qué? Ya terminé. No, pero tú no está. No, 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 no. ¿Rodríguez, ya hiciste el punto uno completo? Sí, pero... Listo, pasa a hacer el dos. Vale. Bueno, ahí en el número dos, en el primer número apareciera que no tuviera el signo menos, pero ustedes le colocan allá ocho novenos menos, y hay dos cuadritos. Profe, ¿cómo hago para sacar esa respuesta? ¿Qué número al restarle con el ocho me da cinco? Tres. Tres. Entonces ustedes colocan tres novenos, ¿cierto? Ocho novenos menos tres novenos igual a cinco novenos. Fácil, ¿cierto? Terminé, profesor. ¿Todos los dos puntos, Rocha? Sí, señora. Listo. Quien ya terminó los dos puntos va sacando el módulo. Voy, pero... Y vamos a hacer la página sesenta y cuatro. Eso es lo que vamos a subir. ¿Qué es lo que vamos a subir hoy? Lo que hicimos en el cuaderno, lo de la guía, ¿cierto? Y la página sesenta y cuatro. Página sesenta y cuatro. Y lo que hicimos el miércoles. Y lo que hicimos el miércoles, el dibujito, ¿listo? Ya, profesor, ya la tengo lista. Listo. Es hacer lo mismo que hicimos hoy en la clase similar de la página sesenta y cuatro. Quien ya terminó la actividad punto uno y dos del cuaderno, saca el módulo y va haciendo la página sesenta y cuatro. ¿Qué subimos hoy? Subimos el dibujito de miércoles y lo que hicimos hoy en la clase, el cuaderno y en el módulo. ¿Listo? Deiker, que tiene manito arriba, dime. ¿Profe, me del favorito acerco un poquito? Dime. Que si me del favorito acerco un poquito. Que si te acerco un poquito, que perdón, qué pena. Sí, señora. La pantalla. Profe, el módulo, el módulo pañina, ¿qué? Sí, sí, sí. Sesenta y cuatro. ¡Sesenta y cuatro! Gracias. Profe, ya terminé toda la actividad. O sea, profe, ahí en las de estas ponemos el resultado. O sea, cinco más dos, dos da siete, ¿cierto? Y coloreamos siete de acá, ¿cierto? Camilo, no me mostraste dónde vas, Camilo. Como un momento. ¿Tienes, cuatro, tres. ¿Tienes, cuatro. Sí, sí, sí. ¿Tienes, cuatro oír, ¿cierto? ¿Tienes, cuatro, tres. Sí, sí, sí. Dese, sí, sí. Dese, sí. Profe, ¿cuál página era? 64, Juliana. Gracias, Alejandro. ¿Pero si se lo tenemos que hacer en la página 64, ya? Sí, señora. Ah, y después toca leer a los niños para... ¿los cinco niñas? ¿Y es? Bueno, Doris, gracias. Emily Garzón. Emily Garzón. Isabela, Isabela. No Samara, sino Isabela. Isabela Garzón. Isabela Garzón me tiene preocupada porque no me ha enviado actividades, Isabela. No. No... No. 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 Gracias. 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 Mira. Listo, Emily. Cuaderno. Emily, no me ha mostrado cuaderno. Ah, sí, ¿verdad? Perdón, perdón, perdón. Samuel, cuaderno. Listo, Alejandro. Sopro. No. Emily Gabriela, ¿listo? Bye. Mira, profesor. ¿Listo? Señora, profesor. Mira. Listo, bye, bye. Ya me puedo salir. Listo, Samuel. Listo, Gabriela. Cristian. Cristian, ¿listo? Cuaderno, Cristian. Listo, muy bien. Ok, bye. Bye, bye. Bye, bye. Profe. Dime, Samuelito. Es que yo no entiendo las restas. ¿No entiendes qué? No entiendo las restas esas. Sí. Esas restas, ¿cuál no entiendes? A ver, dime. Ya terminé. Todos, profesor. Bernalito, a ocho. ¿Qué número restado con ocho me da cinco? Tres. Eso. Y dejas el mismo número de abajo. Esa sí. Fui tres. Y el número que... Dejas el mismo número de abajo que es el nueve. ¿Listo? Profe, ya terminé. Levánteme el cuaderno, el que vaya terminando. Cuaderno y módulo. Listo, Samara, el módulo, muy bien. Y el cuaderno. Y el cuaderno. Ya mira, Juan David. Ya voy, espera. Listo, Juan David, cuaderno, ahora módulo, Juan David. ¿Listo, Juan David? Listo, Samara. Chao, profe. Chao, profe. David, yo cuando te llamé, ¿por qué no me contestaste? David Ramírez, David. David, ¿tienes que contestar porque si no aparece la falla en la lista? ¡Chatro, Félix! ¿Listo, David? David, contéstame, por favor. ¡Gracias! 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 colocas ahí el 3 y debajo como es el mismo denominador colocas el 9 y así haces en los demás cuadros, ¿listo? Ah, bueno, gracias. ¿Y qué página es? Página 64. Ah, bueno, gracias. Listo. Gracias. Gracias. Dime, Samuel. Es que hice el 8 y 5. ¿Qué número colocas abajo? El mismo que está ahí como denominador igual. ¿Qué número sería? Pero es que no sé cuál es el número que está abajito. No sé, ¿es un número? El 9. Samuel, el 9. Ah, ¿no es? ¿Es que hay cuadrito? Es que me fue aquí. Es un 9. ¿Listo? Gracias. Profe, una pregunta. ¿Tiene? Una pregunta, profe. ¿Tú, señora, me puedes bajar la... ¿Y a dónde se restan fracciones? Es que no alcancé a copiar esa parte donde está... María José, en la plataforma está, tú puedes descargar la guía, ¿vale? María José. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 Mami, es lo mismo. Tú miras las sumitas y las haces y haces el dibujo. ¿Listo? ¿Y en el punto de abajo no toca cerrar? Solo leer. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? Samuel Bernal, ¿terminaste? ¡Ay, Samuelito! Por eso, termina rápido lo del libro y ahí te pones a tomar el café, el té, la leche, el yogur, lo que esté tomando, ¿vale? Profe, ¿qué pasa? 64. Termina rápido que esto está fácil y ahí sí puedes comer, ¿vale? Profe, ¿todo eso? Todo eso, ahí. No exagere que no es mucho. Profe, ahí. Profe, ahí hay una repetida. No importa. No importa. Profe, ¿me escuchas? Profe, hay que subir las fotos de lo que hicimos el miércoles junto con estas, con las del viernes. Marianita, hay que subirlo el miércoles, lo del cuaderno y lo del modulo. ¿Listo? Ian, dime. Ok, profe, pero... Ah, ¿qué, profe, si puede subir la pantalla? Dime, Ian. No. Sí, sí. Sí, sí. Profe, si puedo subir la pantalla. Sí, sí, sí. Si puede subir la pantalla. No lo entendí, Ian. Terminé Profe Profe, solo hacemos la página 64 Página 64 No más, si ya terminamos Entonces, es el cuerno del miércoles No es el cuerno, déjame ver Tormán, para que te vayas Sí, profe Profe, el miércoles ¿Qué fue lo que hicimos? Sí, profe Si puedes subir la pantalla Chicos, en su Plataforma tienen la actividad Profe ¿Qué fue lo que hicimos el miércoles? Para subirlo Ay, Marianita, se me olvidó Se me olvidó a mí Marianita, no, si te puede olvidar Que hicimos un payasito ¿Te acuerdas? O sea, sí ¿Te acuerdas del payasito que hicimos? Y antes me está hablando Dime, Marian ¿Listo, Jormán? Jormán, el cuaderno ¿Listo, Jormán? ¿Listo, Jormán? ¿Me subes eso a la plataforma? ¿Listo? Sí, profe Bye, bye ¿Quién más que me vaya mostrando Para que se vaya retirando? No ¿Listo, Jormán? ¿Listo? ¿Tú, Jormán? ¿Listo? 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 ¿Está bien, profe? Déjame ver ¿Ya le doy el libro? ¿Sí? Mira, está hecho Profe, ¿cuál era la página? Listo, si ya terminaste te puede retirar ¿Listo, mon Samuelito? Chao, profe Chao, ahí Profe, lo que ahorita todo el mundo me dijo ¿Solo eso? Mira, como que me hiciera fácil Porque me has hecho mucho ¿No? Gracias. ¿Lo de libros? Lo que hiciste, ¿cuál es el libro? Me dan el libro. ¿Listo? ¿Y el cuadro? ¿La última, profe? ¿Listo, María José, va a ir? Chao, profe. Chao. 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 Profe, ya acabé. ¿Le puedo mostrar? Chao. Chao. ¿Listo, María José? ¿Ahora el módulo? ¿Listo? ¿Va a ir? Chao, profe. Chao. 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 y el libro listo, leite, vale chao, profe chao pues voy a terminar déjame ver oye, es que estoy pidiendo la camarita de negra y el libro 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 Bueno, profe, ¿cómo va? Buenos días. Buen día, papá, ¿cómo va? Bien, su merced, gracias a mi Dios. Su merced, ¿no le puedo pedir un favor pequeñito? Es que se quedó atrasado, podría subir un poquito la pantalla, dos minutitos mientras le tomo una foto, que queda con su merced. ¿Papá, en qué parte? Disculpame. Qué pena, es que se quedó atrasado, entonces quería saber si me puedes hacer un favor su merced, y me puedes subir un poquito la imagen, yo le tomo una foto y ya no te molesto, gracias a mi favor. Listo, papi. Sí, Isabelita, gracias. En Clarum está ahí, tú ingresas, ahí está la guía, papá. Pero igual yo te colaboro, ¿vale? ¿En dónde se quedó toda la hoja o desde dónde? Dale, profe, ya miramos. No, en Classroom no lo había, no aparezco. ¿No había no le apareció? Le toca actualizarlo, entonces, para que le aparezca. Igual dime desde dónde. ¿Desde dónde quedaste, Sebastián? ¿Puedes bajar un poquito, profe, por favor, que me mando el último? Ahí, profe, ahí, en el 10 más 2 creo que es, más abajito, ahí. En el 10 quinceavos más. Creo que más abajito, profe. ¿En este? Sí, profe, efectivamente ahí, déjame le tomar una foto. 10 quinceavos más 2 quinceavos. Ahí, ¿sí? Listo, profe, genial, ya le tomamos foto, gracias. Listo, papá. Listo, papá. Bueno, mis niños, entonces, descansan un ratico, como ustedes tienen tiempo por la tarde para subirlo, entonces, descansen un ratico para ingresar a la otra clase. Entonces, Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase de martes, mis niños, bendición. Chao, profe. Chao.